tengo una alegría inmensa porque la verdad que las vi comer arriba y le tiré con una arroya al kochman en 12 y por suerte saqué dos carpas la verdad que una alegría inmensa y 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando estaba viéndolas comer arriba yo estaba con un tippet 1X y ninfas así que saqué la ninfa, le agregue un 3X 40 o 50 centímetros de un 3X y primero le puse una Cádiz y bueno se ve que la Cádiz era demasiado grande porque la siguieron 3 veces y estando muy cerquita 3 centímetros, 2 o 3 centímetros la rechazaron así que busqué y en la cajita tenía una Royal Coachman que estaba usada estaba con con un pedacito de tippet puesto y yo me había olvidado del alicate así que intenté sacar el pedacito de tippet con los dientes y no pude y bueno la te igual así que fue la Royal Coachman con dos pedacitos de tanza y bueno evidentemente tuve mucha suerte porque pinché esta y una más y bueno vamos Carpa con Royal Cochman en 12 Ahí se la veo Para, para, para Mira, mira Royal Cochman en 12 Terrible Vamos, Dios Prendí otra, otra más con la Royal Cochman Otra carpa más Segunda carpa con la Royal Cochman Ah, una locura Ah, una locura Ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!